Préximo tema No quiero ir acá adelante, chile, dale Lo que elegí Vamos, güey, yo sé Como soy Yo sé Como vivo Esto es Lo que elegí Yo sé Como soy Como vivo Aquí Todos Sabes Yo sé Como vivo Como hay alguien que les puedo cruzar Yo estoy viendo la mafia que no vivo Lo he escuché Lo he escuchado 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 Yo le puedo Yo sé ¿Por qué? Repasar los pezones, yo me siento Repasar los pezones, yo me siento No puedo dar el super lugar Mirando por lo mismo que sé No quiero dar un saludo de él Yo me siento el peor Me siento mucho de la carrera Para que el social Yo sé Tengo un contrato Corte no mismo Y yo me siento Quiero ser mismo No puedo dar un saludo de él No puedo dar un saludo de él No puedo dar un saludo de él No quiero dar un saludo de él No puedo dar un saludo de él ¡Loco! ¡La otra es la rueda, guacho! ¡Dale! ¡Dale, al otro! ¡Vamos al otro! ¡Dale! ¡Macho, guacho! ¡Loco! ¡Dale! 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 ¡Gracias!